Continuamos en el futuro de todo. Soy Efraín Flores, dándoles el más cordial de los saludos. Jimena Céspedes es directora general de Metrix, empresa de inteligencia artificial, social analytics, relaciones públicas digitales, manejo de crisis y profiling, y ella nos platica acerca de un estudio en redes sociales y medios de comunicación tradicionales, pero digitalizados ya. Pero viene interesante que ellos realizaron para el periodo 2019 y hasta abril de este año. O sea, en pocas palabras, lo que va de este gobierno, de este sexenio. En esta ocasión le preguntamos a Jimena sobre los cambios y temas en las conversaciones de los usuarios de redes y medios digitales en torno al presidente López Obrador. Bienvenida, Jimena, a El Futuro de Todo. ¿En qué temas está la gente, digamos, la población de redes más en favor del presidente? Mira, al comienzo, cuando empezamos, digamos, enero, febrero, marzo, digamos que había una movilización que venía desde... Te refieres a enero, perdón que te interrumpa. Enero, febrero, marzo del 2019. Correcto, exactamente. Al comienzo, comienzo de enero a marzo, veníamos con una inercia desde los años anteriores de una movilización en medios digitales de gente que estaba a favor del presidente. O sea, no solamente por el hecho de que hubiera ganado, sino porque él, si pudiéramos decirlo así, fue el primer presidente elegido a través de medios digitales en México y que efectivamente sí tenía o tiene todavía una campaña importante de gente a favor que lo defiende entre esos medios digitales. Entonces, al comienzo, la conversación no era muy alta, aunque ya salía en mañaneras. Sin embargo, los temas que se ponían eran más positivos e incluso hubo varios hashtags, por ejemplo, los de 30 millones con AMLO, que duró varios días, en donde la gente estaba a favor de lo que estaba diciendo el presidente. Cuando empezó, en realidad, un tema negativo, fue la primera manifestación de mujeres en 2019 cuando se encontró que no había una empatía real entre el discurso del presidente con las movilizaciones y los requerimientos de esas mujeres. Digamos que a partir de ahí, que estamos hablando, igual de marzo de 2019, empezó a cambiar un poco el panorama de uno frente a los otros. Y es cuando comienzan los hashtags de AMLO, México te reclama, y la marcha del silencio. Digamos que aquí las mujeres han sido un buen termómetro de la conversación digital año con año en relación con el presidente. Otros temas que le afectan, más bien, que son positivos para el presidente, siempre son los temas relacionados con su salud, o sea, cuando le hago COVID, cuando lo felicitan por los informes del gobierno, las felicitaciones por su cumpleaños, y los más relevantes han sido cuando ha tenido algo destacado a nivel internacional. Cuando México participa, por ejemplo, en la visita del presidente a Estados Unidos, a la Casa Blanca, o cuando fue la cumbre de CELAC, o el acuerdo de la COP26, o el tema, por ejemplo, en donde se solicitaba el tema de legalización de armas, todos esos han sido temas positivos que la gente sí le aplaude al presidente. Fíjate, qué interesante, qué temas estás manejando, temas internacionales, porque realmente poco es lo que participa el presidente de la República en temas internacionales, en viajes internacionales, y además la parte de la salud también eso le afecta, pero negativo, ¿verdad? Es correcto, el único momento en donde fue positivo fue los primeros lotes de vacunas, porque acuérdate que incluso llegaron a México antes de a otros países en el mundo, y quien lo recibió fue Marcelo Ebrard, esos también le impactaron positivamente al gobierno. Pero ahí sí te hago un paréntesis, hicimos un análisis de la primera parte de la pandemia, o sea que fue de marzo a julio de 2020, y lo que encontramos, porque lo hicimos en tres sectores, en el sector salud, en el sector gobierno, principalmente sobre el presidente, y en el sector empresarial. El mejor evaluado fue el sector empresarial porque hicieron algo para mantener sobre todo los puestos, digamos que los empleos de todos los trabajadores durante ese tiempo, más el hecho de que fueron como los más resilientes en este tema, después el sector salud por, digamos que el manejo que tuvieron de la pandemia, y al que no le fue también fue al gobierno. No, pero los sitios específicamente, cada vez que había un lote de vacunas, era, pero cada vez que había, sí, como un lote de vacunas, que fue, digamos, que la siguiente parte del, de, de la pandemia, ahí cambió al que mejor le fue fue al gobierno, precisamente porque se hicieron algo por tema de vacunación, incluso antes que algunos otros países de Latinoamérica. Es que, como, como somos sensibles los seres humanos, por supuesto, cuando, cuando hay algún problema con las vacunas, sea la escasez, sea la no movilización del gobierno, o la sí, movilización del gobierno. Eso nos, 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 nos hace reaccionar muchísimo, porque, caramba, estamos todos muy involucrados. Eso es correcto. Y sí ha sido, digamos que la pandemia sí fue un tema que durante todo dos mil veinte fue el tema principal en todas las agendas públicas. O sea, durante un año el tema siempre fue COVID y al año siguiente fue vacunas. Dos mil veinte COVID, dos mil veintiuno vacunas y no cambiamos. O sea, había algunas otras cosas que, que por ahí se decían, pero fueron dos temas que le llamamos infodemia realmente, porque fue de lo único que hablamos durante dos años. Oye, y en el dos mil veintidós, en lo que llevamos estos cuatro meses escasamente, ¿cómo, cómo has visto el comportamiento? En general la gente ya dejó de hablar de COVID, ya no está dentro de los principales, incluso cada vez que hay una noticia con la siguiente ola o demás, solamente duró, y tú, tres semanas de enero, y ya ese desapareció completamente de agenda pública. ¿Empleos, creación de empleos, niveles de salarios para los trabajadores, son temas de conversación? Para nada, ahí es donde nos impresionó el análisis que hicimos del presidente, y es que, digamos que independientemente de que sean positivos o negativos los temas, no hay ninguno, salvo, así, por ejemplo, ¿qué te digo yo?, el caso de los LeBarón, o lo de Ovidio Guzmán, salvo esos casos en donde estamos hablando, por ejemplo, de un tema de seguridad, los temas que tú y yo creeríamos que es lo que más le importa a la ciudadanía, y a la opinión pública digital, no están en los temas de conversación relacionados con el presidente. No está seguridad, no está empleo, no está inflación, no está economía, ni siquiera está salud, lo que significa que ha manejado también la conversación a través de sus mañaneras y del manejo que tiene de los medios abiertos, y la defensa en las redes sociales, podríamos decir, pero a todas, porque todo el mundo contesta lo que dice el presidente, no hay nadie que ponga la agenda realmente, que por eso están desaparecidos de la opinión pública digital los temas en los que realmente deberíamos estar todos hablando. Desafortunadamente, en la agenda pública digital, y sobre todo en la relacionada con el presidente, no está, salvo un pico que vimos, que decían que cuestionaban que hubiera un plan fiscal para afrontar crisis, que eso fue un plan fiscal en general, no solamente hacia las empresas, que esto estoy hablando de abril de 2020, en general casi todos los temas vienen más relacionados con un escándalo que le impacta al presidente o que el mismo presidente lo genera, que al final termina siendo un espectáculo, como el tema de la voz, ¿te acuerdas, José? En donde fue un análisis en donde según esto había un ataque en medios digitales en contra del presidente, digamos que fue uno de los más sonados, y el pico de este año, digamos que salvo el tema de España que fue mucho más alto, el de quienes tienen las mentiras fue incluso más alto que el de Boa, que había sido el más alto ese año. Muy amplios datos los que nos proporcionó Jimena Céspedes acerca del comportamiento digital en México entre 2019 y este año y en relación a la figura del presidente de la república. Pero se nos agota el tiempo en esta ocasión. Ya presentaremos más adelante datos de Metrix en los próximos programas. Muchas gracias a Jimena Céspedes por este análisis que nos presenta aquí en El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más de Jimena o de Metrix y sus estudios, visite el sitio que aparece aquí en la portada específica de este podcast de El Futuro de Todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!